Gracias por venir, después del tercer quinto de consecución levanto la mano y me cuentan, por favor amigos apoyen, es a la una, a la dos, a la tres, siempre en menos de tres minutos, voy a tratar, si no, regalamos la pintura, y si gano, la pintura para el público, y yo me quedo con los dos teléfonos, con el tuyo y con el tuyo, con el tuyo, por favor, la cuenta es a la una, a la dos, a la tres, nos falta el enfermo que dice uno, Brasil, levanto la mano y todo, a la una, a la dos, a la tres, ya Brasil y después del show tiene que cooperar, ya, ellos, ellos no son como los otros, mira, lo que pasa es que los Brasilianos no son como los venezolanos, no son como los colombianos, ¿sabes por qué? porque ellos se van, entonces, eh, tiene que cooperar, como no conoce la moneda, yo le voy a mostrar, tiene que colaborar con cien pesos, ¿ah? en la calle si no quiere ganes cuando empiezan ¿Ale que hago con cueca? ¡Sí! ¡A la vida! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vamos! 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 Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar 2 minutos 32 segundos récord mundial un aplauso, gracias a los que pueden ¡Ey! ¡Tan brillo! ¡Aplausos! No, no se olviden la conservación yo no sé quién va a cooperar o no solo sé que ese caballero que va allá al delente, véanlo por favor, fúlenlo eso no se hace, ¿sabes por qué? porque si tú haces eso, después la partita lo trabajamos más, hoy día usted lo tiene mañana tendrá, hoy día ¿quién puede colaborar para que el hotel se sienta invitado a la segunda parte del show? Ahora bien, los regalos las promociones, ¿a quién me puede cooperar hoy día? hay un billetito por ahí, una luquita, dos luquitas una moneda de 500 para el espectáculo, ¿a quién puede colaborar o no? acá está la primera moneda, muchísimas gracias, gracias por la moneda gracias por la moneda, a continuación el que levante la mano haya uno, haya cooperado, que no sea niño ¡Ey! 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 ¡¿Para dónde va? ¡A la boda! ¡No te vay, loco! ¡No te vay, vaya a quedar negro conmigo! oye, vamos a echar la plata aquí en la cajita ¿saben por qué? porque quizá que no tiene para colaborar por último, meta la mano a él y haga la pago gracias, ¿y dónde viene? Porto Aysén colabora con Chile, no se vayan oye, que ahora viene lo mejor de Churro no se vayan ahí ¿no es que yo cobro? y acá me sale mejor porque ya no te indica cuidando ahí voy Laurita te voy a pedir el último dos que puede ir para adelante necesito que alguien grande me ayude aquí la que va más grande que esté viendo el show ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¿Cómo está, papito? ¿Chileno? ¡Ay, papá! ¿Venezolano? ¡Chuxa! ¿Hay algún chileno acá? Ya, panita ganes al medio ahí déme una mano eso déme la otra mano ahora déme un beso ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, párame, abrazo tirado firme! ¿De qué parte es Venezuela? ¿Está lo de A? ¿Tú eres Guaro? Guaro ¿De Barquisimeto? ¡Ah, bonito, bonito! Sí, bonito Barquisimeto ¡Bien! Atención a la cuenta de tres van a sacar solo el pie de la rueda ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahora sí a la cuenta de tres van a salir corriendo Venezuela tú no Si te dio a Haití a la cuenta de tres van a salir corriendo pero primero tienen que soltar el monociclo no van a salir corriendo con el monociclo ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suerte nomás! ¿Qué? ¡Sí! ¡Oye, Haití te ganaste un lindo premio! Mira, te ganaste un celular ¡Ja, ja, ja! Ahora Venezuela lo mismo a la cuenta de tres vas a salir corriendo ¿Ok? Pero primero no, no a la cuenta de tres van a salir corriendo ¿Ok? Igual que Venezuela ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está, manito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero miren, miren, miren! ¡Mira lo que tenemos preparado! ¡Mira! Ahora voy a hacer malabares con fuego y esto consiste en lo siguiente si ustedes ven que en alguna parte del espectáculo me prendo completamente en fuego ese no es un truco así que todo escupen hacia el centro para pagarme los niños pueden hacer pipí ahí voy cuidado vamos a probar cómo está el terreno no se asusten no se asusten estamos probando el terreno no, no, miren ahí voy huevos fritos ahí va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! vamos con las armas te dejan la provincia me cae y así por tanto la madre hueá ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! y ahora atención voy con el truco final ya 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 un saludo para toda la gente de la Pincoya ya salen a todos los vecinos ya ahora sí miren ahora sí miren ahora voy con el truco final porque después viene la obra yo me voy a bajar de este monociclo con un gran salto con una boltereta hacia adelante ahí voy ahí voy atención salto con boltereta se adelanta la una yo sé contar papito salto con boltereta se adelanta la dos y salto con boltereta se adelanta a las tres ahí va salto y la boltereta y ahora ¡Esta! 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 ¡Gracias! Una lanza y atrobatas, ella empezó de bien abajo y ahí se quedó. Y ahora seguimos con el equilibrio. Ahora salve a las alturas y se prepara para hacer un truco más peligroso. Dos manos en un solo taco. Y como dicen en Venezuela, ahora va a ser un truco más arrecho. Dos manos en un solo taco. Esto es el regalito que hizo en Colombia la gorra. Oye, como dicen en Venezuela, ahora acá yo voy a hacer un truco más vergatario. Esto es peligroso, ¿por qué no le regalan un fuerte aplauso de ánimo? Ahora sí, dos manos en un solo taco. Máxima fuerza, máximo equilibrio. Ahí va, cuidado. Concentración Laura, atención público. Ahí va. Por si acaso, yo lo enseñé. ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque seguimos con el equilibrio. Y ahora va a ser un truco más peligroso. A concentración Laura, atención público. Ahí va. Sí, señor. No hay, офesina, atención público. De este fault, el niño en la guerra, interista accomplished. ¡Ey! Oye, más fuerte aplauso al lado.